Cuando te vayas Cuando te busqué, no podía imaginar Que eras tú esa mujer con la que yo quería estar Pero ese día de invierno, al entrar a ese lugar Te vi con él de la mano y te quise preguntar ¿Cuándo, cuándo destrozaste este amor? No podía soportar lo fuerte que es este dolor ¿Cierto? No soy de los hombres el mejor Pero no puedes negar que te entregué mi corazón Con lágrimas blancas se llenó mi corazón Era la triste persona que murió por tu traición Con tristeza en mi alma, yo miré el retrovisor Y tomando mi cerveza, acabé con el dolor Cuando, cuando destrozaste este amor No podía soportar lo fuerte que es este dolor Cierto, no soy de los hombres el mejor Pero no puedes negar que te entregué mi corazón Cuando, cuando destrozaste este amor No podía soportar lo fuerte que es este dolor Cierto, no soy de los hombres el mejor Pero no puedes negar que te entregué mi corazón Música 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 Música